¡Suscríbete al canal! 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 Venga, voy a subir otra vez, va Vas a dar una oportunidad Toma ahí, eh Que me cago en Que, que, joder Es que claro, solo me vale Para cuando están de pie Joder, que revent... ¡Ay, voy, 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 voy! Que reventada Es que son jodidos por eso Porque empiezan ahí en modo furia Y te revientan haciendo eso De primeras yo Voy a hacer unas referencias de juegos Que a lo mejor Bueno, será que yo soy un poco viejo Y a lo mejor vosotros no tenéis ni idea de cuáles son Pero me viene a recordar Mucho este juego A juegos como por ejemplo El de la Playstation 1, el Hércules O el Golden Age De la Mega Drive O por ejemplo El Street Fighter Pero no el de peleas O sea, el de peleas callejeras El que vas avanzando pantallas Bueno, 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 bueno Que este es vos Bueno, vamos a ver, vamos a ver Que hay que pillarle el punto al chaval, eh No sé qué es lo que hace Pero bueno Me parece que Haciendo Esto que estoy haciendo Yo creo que Seguro que nos pasamos todos los bosses, eh No vale mucho caso, pero Está duro, eh Este está duro Joder Ya, voy a tomar Lo del poder de Furia Aquí para reventar Joder, joder Cómo está metiendo tú Bueno, bueno, bueno ¿Qué le pasó ahí? Que se ha puesto Bueno, bueno Fuera, fuera, fuera Que se había Yo creo que se había tomado él Ahí una aspirina ¡Bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! Hay un... Un... Voy a tomar Eh... Voy a tomarme el... ¡Uy, wow! ¡Qué leche! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! No me ha reventado de milagro, vamos Me voy a tomar el 3 No me acuerdo ahora qué era A los personajes que tiremos al suelo Con algún tipo de combo Los podemos reventar en el suelo Sin que se levanten Venga, venga, ven, ven, ven Que te estoy esperando Va, está ardiendo porque Porque mis armas Una de las cosas que hacen es esa Eh, no te pases Te voy a hacer el combo brutal, eh Joder, 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 joder No tengo ya... Ojo que ahora tengo que hacerlo con más cuidado Venga, 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 reviéntalo ya Ahí está Me ha costado, eh A ver... Esto me quita fuego Pero me sube 3 Y este me lo deja igual A 18, 18 Vale, momentáneamente paso ¿Qué coño está gritando ahí? ¿Esto qué es? Bueno, será algún tipo de cosa para regenerar vida Eh, si recordáis en el... Yo creo que se llamaba Street Fighter O algo así El que era de callejeros Cuando te ponías a pelear Te ibas encontrando unos pollos Y justo han hecho una cosa del palo Coño, hostia Me están dando Bueno, 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 bueno Que este es como me... ¿No veis? Mira, ahora por ejemplo aquí Puedo reventar a alguno de ellos A full Pero claro Los otros se levantan también Uy, uy, uy Mucha furia tiene este Hay que matar a este ya Pues eso Mis referentes que le veo yo a este juego Son este Vaso de pantallas Y... Golden Age Hércules Sobre todo me recuerda a Hércules Por el tipo de gráficos que tiene También me recuerda un poco A Age of Empires Online Hay mucha gente que no le gusta Este tipo de gráficos A mí me gusta bastante Luego, en sí Hay otros personajes que ya os dije Pero bueno En este vídeo no os los voy a traer También tendréis que ir descubriendo algo vosotros A ver A coño, no había No pasaba nada No pasaba nada Me voy a subir otra vez aquí Pero que no seáis... ¿Por qué hemos atacado esto? Ya no me acuerdo Apenas que no corra Así que corre Mira, mira, mira Qué bonito, qué bonito A ver, a ver, a ver Y levantamiento No levantado Ahí está Pero que no te pongas tonto, hombre Bueno, este tipo de juegos Ya os digo Es muy divertido Para jugar con más personas Ir avanzando niveles Coño A ver, ¿podré atacar a este pavo con esto? Oh, genial Warlord Hemos encontrado el artefacto Pero hay un pequeño problema Finalmente ¿Dónde está? ¿O es que es realmente, realmente pequeño? No, no Algunos asociantes Lo encontré en una forza Pero también lo encontré No tengo tiempo Para tu blabber ¡Muy ahí por una vez! Bueno, 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 bueno ¡Eh, eh! ¡Bah! Yo que quería pelear ¡Qué cabrón! Bueno, tengo para elegir ahora Mira tú Bueno, ya me lo estoy viendo esto Joder Bueno, voy a tener que repartir Y fuera ¡Que me dejéis con mi bicho, hombre! Que no seas pesado tú, orco ¡Eh! ¡Venga! Muy gracioso el tema este Y así acabamos la misión Nos pone Que nos da Pues un mono por el tiempo Nos da X puntos, ¿no? Y es un poco que luego Pues habrá algún tipo de ranking Y según vayamos subiendo de nivel Pues nos da aquí puntos para gastar De primeras para nuestro tipo de personaje Tanto destreza como poder No nos hacen falta para nada Porque estos son para Los daños elementales En plan del fuego y eso Pero ya es para personajes Que se dedican a eso La destreza es como Para velocidad de ataque Y críticos Y esto ya es pues Defensa y ataques En plan para ser más bruto O no Vamos a darle aquí uno Y vamos a darle otro aquí Los metemos y vamos pasando De misiones Y aquí esta por ejemplo Sería la última misión Del acto uno Veis que tenéis Pues Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco del acto uno Luego Esto es aquí, ¿no? El acto dos No creo que me deje entrar Simplemente para ver Las misiones que tiene Quería entrar para eso Pero si tiene cinco por cada uno Pues echar cuenta Tenéis veinte misiones Para ir pasando el rato Por ejemplo Hay una cosa que no os he enseñado En el poblado, creo No sé si me he fijado en ello Pero vamos Lo vemos ahora Bastante rápido Vamos ahora en un momento Que es que por ejemplo Aquí Vamos a ver ¿Dónde leches estaba? A ver ¿Qué había visto yo por aquí? No, bueno Es que hace un momento No sé cómo había hecho Me ponía Que el Que las herramientas Una serie de cosas Que no podía usar Hasta el nivel 22 Por ejemplo Estamos en el nivel 11 Supongo que poco a poco A medida que vayamos avanzando Irá Ralentizando menos Pero vamos Que el nivel 11 Acto 1 Pues Para el nivel 30 Yo creo que tendrá máximo el juego No lo sé seguro Es que quería enseñaros Porque aquí había una de las cosas Que ponía Desbloquear A nivel 22 Así que ahora no las encuentro Donde leches está Pero bueno No importa Así que nada Espero que os haya gustado Y si os ha gustado De verdad el juego Pues os lo pilláis Y sobre todo Jugarlo con amigos Que es mucho más divertido Así que nada Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!